Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lili Betcutierrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. Hoy nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal Georgina Vargas desde Bilgui, Puerto Cabezas. Y nos va a hablar un poco sobre una situación que está pasando, una comunidad indígena que tuvo que huir de su casa para poder protegerse de los ataques de los colonos. Hola Georgina, ¿cómo estás? Y buenos días a todos los televidentes, en este caso de Voces en Libertad, de redes digitales. Efectivamente, una comunidad que queda a tres kilómetros de Puerto Cabezas, todos los comunitarios abandonaron sus casas. En este caso, supuestamente ellos, porque temen por sus vidas, porque ya han sido constantemente amenazados por los colonos que están invadiendo las tierras indígenas. No es la primera vez que esta comunidad tiene un altercado con los colonos, porque las próximas veces, años atrás, han tenido un enfrentamiento donde hubo un indígena fallecido a manos de los colonos. Son constantes las amenazas por donde hoy los exiliados ahora están en Bilgui, los comunitarios de San Nilaya. En este caso, son más mujeres, niños y ancianos los que están refugiados en la ciudad de Puerto Cabezas. Vamos a extendernos un poco más con esta nota en el siguiente reporte que preparó Georgina Vargas. Las amenazas constantes al pueblo misquito por sus propias tierras no cesan. Más de 100 familias de la comunidad de San Nilaya, municipio de Puerto Cabezas, abandonaron sus casas para refugiarse en Bilgui por temor a ser asesinados por los colonos, quienes amenazaron con atacar la comunidad, donde los pobres comunitarios dejaron todo sin ver atrás. Y señalan que han sido víctimas en muchas ocasiones por los colonos tras quemar sus cosechas. Yo como comunitario de San Nilaya estoy trabajando en la finca de Clizán para adentro de un área que dice Tumla, Wirwirlaya. Allí el compañero Benito Felicito, negrito, fue como jefe colectivo y llevó al juez y a otros más ahí, al juez que es Jaime Mesa, su entrenado, y metió a ocho cabezas de familia con un señor llamado Enrique García. Esos señores chapearon el área donde yo estaba trabajando, donde tenía ochocientas matas de plátano ya cosechando, y otras ochocientas matas de un primo mío que es Marvin Taylor también cosechando. Y ahora otro día que llegamos está quemado, todo el platanal está quemado, tenemos las evidencias. ¿Qué lo quemó? Los quemó los mismos colonos. Entre los exiliados se encuentran niños, mujeres, ancianos y jóvenes quienes viven en situaciones precarias. Asimismo están pasando hambre, sed y frío, todo por salvar sus vidas, tras las constantes amenazas de los colonos. No obstante, los comunitarios fueron apoyados en Bilwi por la Fundación Hedolina Tomás con paquetes alimenticios. Carlos Hendy Tomás es el fundador de esta organización civil, que su objetivo es defender los derechos de los pueblos indígenas, además de las situaciones como estas, mientras que los refugiados piden apoyo al gobierno a que saque a los colonos de sus tierras. San Nilaya queda a tres horas de camino de Bilwi, Portocabezas, lugar que está invadido por los colonos. Desde la ciudad de Bilwi, Portocabezas, para Voces en Libertad, Georgina Vargas. Bueno, se espera que los comunitarios regresen a sus hogares en las próximas horas, pidiendo al gobierno o las autoridades comunales, asimismo las autoridades regionales, pongan cartas en el asunto. En este caso, los comunitarios también piden de que ellos en este momento se encuentren en Bilwi, pero no, como le digo, no tienen nada que comer, solo hay una fundación que está apoyando, pero también pide apoyo a otras organizaciones que puedan apoyar, en este caso con agua, con alimentos y otros víveres, ¿verdad? Pero los comunitarios no quieren estar más en Portocabezas porque ellos no tienen albergue donde estar. Entonces, ellos quieren regresar a su casa. Pues esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, a como dijimos, y que pues esto cese en paz. Entonces, regreso contigo, Lili, en estudio. Gracias, Georgina, por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerde que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad, hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima. ¡Gracias!